La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha informado del proyecto de presupuestos de su Consejería para 2023, que pretende mantener la creación de empleo, el apoyo a los sectores productivos, el desarrollo rural y las políticas de agua, unos fondos que llegarán en un momento marcado por la guerra de Ucrania, los altos costes de producción y la inflación. La política agraria pesquera y de agua contará el próximo año con un incremento de un 21,6%, alcanzando los 1.655 millones de euros de presupuesto consolidado del departamento y de sus agencias. Pero los fondos que administra esta consejería son superiores. Esta consejería dispone de 3.223,9 millones de euros, ni más ni menos. Por tanto, nuestra obligación es que esos fondos lleguen rápidamente y de forma ágil a nuestros administrados y puedan redundar en el beneficio y sobre todo en los retos y las dificultades que se encuentran. Crespo ha destacado la voluntad inversora de la Consejería de Agricultura, que alcanzará los 1.259,7 millones, lo que supone el 23% de la inversión total de la Junta en 2023, y ha asegurado que esta será la legislatura del agua, que acapara la mayor parte de las inversiones orientadas a luchar contra la sequía. Bien saben ustedes, por cuestiones de sequía, en política hídrica incrementamos un 25% los presupuestos destinados a la inversión en agua, especialmente 450 más el resto a 518, que va también en regadío, y por tanto 518 millones de euros de este presupuesto que va en políticas de agua. Estamos hablando de un presupuesto que ha incrementado desde 2018 en agua un 63%. Uno de los grandes ejes del próximo presupuesto lo constituye la producción agraria y ganadera, a la que corresponderá 122,5 millones de euros más de inversión. A la mejora de los caminos rurales se destinarán 88,4 millones. El apoyo a los jóvenes y a la mujer rural se llevará a cabo con 76 millones de euros, y para impulsar la modernización contará con 60,7 millones. Por otro lado, esta consejería pondrá también recursos a disposición de las organizaciones de productores. El apoyo a 94 ya organizaciones de productores, y por tanto estamos de enhorabuena, de 88 millones que teníamos en el 2018, ya se corresponde con 109 millones de euros. Y las previsiones para 2023 que tenemos estos presupuestos son de 130 millones de euros, y por tanto un incremento en las organizaciones de productores del 48% con respecto al año 2018. El sector pesquero recibirá 71,6 millones y el agroindustrial 144,6 millones para seguir apoyando la transformación, innovación y ampliación de las empresas. Por último, la apuesta por la sostenibilidad queda también reflejada en este presupuesto para 2023, al dedicar 133 millones a la agricultura y la ganadería ecológica.